Muy buenas a todos, a todas, a todes, bienvenidos un día más al universo de Abril. Abril, 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 Abril. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre cómo cambié mi sexo y mi nombre en el DNI y en la partida de nacimiento y cuánto tardé en cambiarlo y cuáles son los pasos que tuve que seguir para poder cambiarlo. ¡Adelante! Para los que os veis nuevos os invito a suscribiros a mi canal, os voy a dejar el link por aquí abajo y darle clic en la campanita para que os avise de que he subido un super nuevo contenido. Cualquier duda que tengáis podéis dejármelo en los comentarios y también os voy a dejar mi Instagram por aquí abajo, abril.fn, donde subo todo tipo de contenido LGBTIQ y también muchos riffs contando las realidades trans. Muchas gracias de verdad por estar aquí un día más y ahora sí que sí, comencemos, comencemos, comencemos. ¡Suscríbete al canal! Yo que tú no me lo perdería. Lo primero que te obligan para poder cambiar tu sexo en tu DNI y en tu partida de nacimiento es que cumplas dos años en hormonas o, en este caso, las chicas trans que estén operadas de reasignación de sexo. Porque el nombre le puedes cambiar sin haber cumplido los dos años en hormonas, o sea, lo que no se puede cambiar es el sexo, de momento, de momento, esperemos que nos aprueben la ley trans. También me gustaría deciros que antes de cumplir los dos años de tratamiento hormonal podéis cambiar vuestro nombre en la tarjeta de la seguridad social. ¿Y por qué os lo aconsejo? Pues os lo aconsejo porque yo no lo hice y cada vez que iba al médico me llamaban por mi antiguo nombre, un nombre que para mí era erróneo. Entonces, si no queréis que cada vez que vayáis al médico o a urgencias o lo que sea, os llamen por vuestro antiguo nombre que no corresponde a vosotros, os recomiendo que cambiéis el nombre a la tarjeta de la seguridad social también. En mi caso, yo no esperé los dos años de tratamiento hormonal para empezar el proceso de cambio de DNI, de sexo y de nombre y de partida de nacimiento porque yo me realicé la operación de reasignación de sexo un año antes. Es decir, yo cuando cumplí el año de hormonas, yo solicité mi operación de reasignación de sexo y una vez operada solicité el cambio en la partida de nacimiento y en el DNI. Una vez que ya me hice la reasignación de sexo y estaba totalmente recuperada, pues lo que hice fue ir a mi endocrino y decirle que por favor me diera un informe donde dijera que yo ya estaba operada de reasignación sexual. ¿Por qué le pedí este informe? Muy sencillo, se lo pedí porque lo necesitaba para llevarlo al registro civil y que pudieran cambiar mi sexo y mi nombre en la partida de nacimiento y en mi DNI. Una vez mi endocrino me dio el informe, lo que hice fue dirigirme al registro civil y en el registro civil me pidieron también más documentos. El libro de familia, la partida de nacimiento, el DNI más el informe. De todas formas tuve que llevar todos los informes. El informe que me hizo el endocrino, el informe que me hizo el cirujano de que yo estaba operada de reasignación de sexo, los informes de la psiquiatra, los informes del psicólogo y un largo ETC de informes. Vale, yo la partida de nacimiento no sabía que yo la tenía que llevar porque pensé que me la daban en el registro civil, es decir, yo pensé que ellos ya la tenían allí y la podían conseguir. Pero no fue el caso. Me dijo, mira, es que necesito la partida de nacimiento para poder solicitar tu cambio de sexo y tu cambio de nombre en el DNI. Yo pedí la partida de nacimiento y la pedí en el mismo registro civil. Salí afuera, me metí en otra sala y rellené unos datos para que me llegara la partida de nacimiento a casa. Pedir la partida de nacimiento a mí no me costó dinero, porque me la habéis preguntado por Instagram y no me costó dinero. O sea, es absolutamente gratis y no cuesta dinero. Vale, una vez solicité el trámite, me lo denegaron. Esperé un mes y resulta que me lo denegaron. O sea, estando ya reasignada de sexo, de operación de sexo y habiendo cumplido un año de hormonas, vale, no cumplí los dos años de hormonas, pero yo ya estaba operada de resignación sexual, entonces para mí, esté operada o no, soy la misma. Lo que pasa es que ellos pedían ese requisito. ¿Qué pasa? Que lo que os digo, que me lo denegaron. Tuve que esperar tres meses más o cuatro para poder volver a solicitarlo y claro, yo fui otra vez de nuevo al endocrino y le dije, mira, doctor, me acaban de denegar el cambio de sexo y el cambio de nombre en el DNI, en la partida de nacimiento y no sé por qué. Entonces me dijo él, vale, me parece un poco raro porque tú ya estás operada de reasignación de sexo. Entonces, ¿qué hizo mi endocrino? Pues mi endocrino hizo algo que, bueno, me lo hizo como un favor porque ya eran muchos años conociéndolo, bueno, muchos años, no, un año, un año y medio, y claro, bueno, pues me tenía precio. Entonces lo que hizo fue, en el informe, me puso que yo llevaba ya dos años de hormonas. O sea, en el nuevo informe me puso que yo ya estaba operada y me puso que llevaba dos años de hormonas. Entonces, con este nuevo informe, volví de nuevo al registro civil y lo volví a solicitar. Esta vez tardaron como tres o cuatro meses en decirme que estaba aprobado. Una vez que ya me dijeron que estaba aprobado, me dijeron que mi nuevo DNI llegaría a mi casa. No, perdón, no llegó a mi casa, tuve que ir a recogerlo porque recuerdo que ese fue uno de los días más felices de toda mi vida, cuando fui a recoger mi nuevo documento. Porque te dan un papelito donde tienes que ir a comisaría y que te hagan el nuevo DNI. Y ese fue más o menos todo el proceso. Yo, la verdad, que no tuve mucha guerra en lo que es cambiar mi DNI, mi partida de nacimiento. Más que nada por el favor que me hizo mi endocrino de ponerme que yo ya llevaba dos años en hormonas y porque estaba operada de resignación de sexo. De verdad, espero y deseo que aprueben la ley trans, que no tengamos que pasar las futuras generaciones por todo esto porque sinceramente es bochornoso, bochornoso, absolutamente bochornoso que vayas a un trabajo y tengas que decir tu nombre antiguo o tengan que ver tu sexo que no corresponde a ti, que vayas al médico y te llamen por un nombre que no corresponde. Entonces, sí que es algo bochornoso, la verdad. Entonces, yo espero y deseo que apruebe la ley trans y que todas las personas trans que quieran cambiar su partida de nacimiento y su DNI lo puedan hacer sin ningún tipo de informe, sin ningún tipo de documento y que no tengan que pasar por la lucha que hemos pasado muchas y muchos y bueno, pues simplemente eso. Ahora os voy a responder algunas preguntas que me habéis dejado por Instagram que por cierto, para los que sois nuevos, os voy a decir de nuevo mi Instagram, abril.fn No dudéis en seguirme, si tenéis alguna duda me podéis escribir mensajes directos yo encantada de escucharos, de leeros, de apoyaros y que aquí estoy para lo que haga falta. Vamos a responder algunas preguntitas. ¿Cómo conseguir tu partida de nacimiento? Vale, yo mi partida de nacimiento la solicité en el registro civil rellene un papel que ellos te dan y me la mandaron a casa. Entonces, más o menos yo creo que en cada comunidad será lo mismo que vas al registro civil, pides tu partida de nacimiento, lo rellenas y te lo mandan a casa. Si ponen pegas con tu nombre, ¿qué puedes hacer? Vale, a mí no me pusieron ninguna pega con mi nombre y espero que a ti tampoco te pongan pegas porque yo creo que en el siglo y en el año en que estamos creo que no hay ningún inconveniente en que quieras ponerte el nombre que quieras. O sea, me parece que no te van a poner ningún inconveniente. ¿Cuesta dinero pedir la partida de nacimiento? A mí no me costó nada, no sé si en alguna comunidad cobran, pero a mí no me costó nada. ¿Cuánto suelen tardar el cambio de sexo en el DNI partida de nacimiento? Vale, yo creo que depende de cada caso. A mí me tardaron como unos 3 o 4 meses, pero porque me tocó volver a solicitarlo ya que me lo denegaron una vez. Hay personas que le han tardado menos y hay otras que les ha tardado más. Si estás en el proceso de cambiar el DNI y la partida de nacimiento, pues te deseo mucha suerte y espero que no tarden mucho y que te lo resuelvan lo antes posible. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por estar conmigo. No olvidéis suscribiros, os voy a dejar el link otra vez por aquí abajo. Y gracias, gracias y gracias que tenéis todo mi apoyo, que me tenéis para lo que haga falta, de verdad. Y cualquier cosa, cualquier duda que tengáis, no olvidéis escribirme por mensaje directo porque lo que os digo, estoy aquí para lo que haga falta. Gracias, gracias, gracias y un beso enorme. Gracias. 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 Gracias.